Llega fin de año y muchas personas aprovechan para visitar las áreas protegidas en nuestro país, por lo que ya en el área de conservación la Amistad Pacífico se están preparando para los operativos. Esos comienzan el 22 de diciembre y concluyen el 2 de enero. La intención es estar pendiente para que las personas no extraigan flora, tampoco madera ilegal y que no se presente cacería. En ese sentido tendrán 40 actividades de control y protección. Tanto el Sistema Nacional de Áreas de Conservación como las diferentes autoridades que regulamos la materia, digamos, de lo que es control ilegal en materia de diversidad de recursos naturales, para nuestra área de conservación la Amistad Pacífico esta es una temporada que demanda mucho trabajo. Queremos decirles desde que el 22 de diciembre formalmente arrancaría lo que son los operativos de fin y principio de año, los extendemos hasta el 2 de enero. Obviamente antes y después siempre van a haber operativos, pero como de fin y principio de año, arrancamos el 21, culminamos el 2 de enero. Tenemos una inversión muy importante en cuanto a operativos. Tenemos la realización de más de 40 actividades de control y protección que vamos a desarrollar en los cantones de Pérez, León, Buenos Aires y Coturús. Vamos a desarrollar en el Parque Nacional Chiripó, en el Parque Internacional Amistad y en la zona protectora de las tablas frontera con Panamá. Otro punto al que se enfocan es el turismo ilegal, sobre todo a aquellos grupos que se organizan para ingresar sin los procedimientos de reservación en parques como el Nacional Chiripó. En nuestro caso queremos dar mucha especial atención con todo lo que es el tema, digamos, de cacería. Queremos dar mucho el turismo ilegal que se está dando, queremos dar un mensaje que estamos llevando a la sociedad de que ahorita hay una tendencia, una moda de estar conquistando los cerros en la parte alta de la cordillera de Talamanca, decirles que muchos de esos son áreas silvestres protegidas. Tenemos un ingreso ilegal al Parque Nacional Chiripó, que no están haciendo bajo los procedimientos de reservación. Entonces, sí, en este caso queremos hacer un control fuerte en temas de turismo ilegal. El tema de la madera, tanto lo que es la corta, áreas de protección, cambio de uso del suelo a nivel del bosque y el transporte ilegal de la madera también va a ser una parte fuerte de estos operativos. Queremos decirles que estamos trabajando muy de la mano con el Ministerio de Seguridad Pública, con Fuerza Pública, para lo que son todos los operativos de control en carretera. Estos operativos se harán en coordinación con diferentes instituciones para tener control en los cantones de Pérez, Celedón, Buenos Aires y Cotobrus. Así que tenemos un amplio operativo que estamos desarrollando con las diferentes instituciones, solo para que tengan referencias. Por ejemplo, tenemos más de 20 funcionarios destacados que vamos a desarrollar control en todos estos cantones, aparte de los funcionarios de Fuerza Pública que van a estar dando el apoyo. Recordemos que estos funcionarios son especialistas, muchos técnicos, ingenieros especializados, biólogos, que son los que digamos están desarrollando todo lo que es el control de lo que es la ley forestal, la ley de vida silvestre, la ley de parques nacionales y por supuesto digamos el tema del recurso hídrico que también lo da la ley de biodiversidad. En el ACLAB hacen un llamado a la población para que si visita las áreas protegidas cuide los recursos naturales. ¡Gracias!